Como silvestre Beltrán Beltrán fue identificada la persona fallecida en el trágico siniestro ocurrido en este tramo del corredor vial el pasado jueves en horas de la noche. Pese a que Beltrán Beltrán fue trasladado a un centro asistencial de la localidad metropolitana, dejó de existir en las últimas horas por la agravada de las heridas que sufrió, entre ellas un trauma cráneo encefálico. Cuando iba a pasar la vía, pues una moto lo atropelló y quedó tendido en la calle, desafortunadamente lo llevaron al Hospital Internacional y allí murió hacia las once y tanto de la noche, nosotros nos enteramos, para nosotros en el sector pues ha sido un profundo dolor, un momento muy triste porque fue una persona de muchísimo servicio. Ya van varios muertos por el exceso de velocidad de las motos que comieron eso de autopista para volarse desde las ocho hasta doce, una, dos de la mañana, bajan a todas. Don Chapo, como le decían a este humilde comerciante informal del sector del bosque, llevaba varios años obteniendo su sustento diario en esta zona del occidente de Florida Blanca, siempre en compañía de su mascota, una perrita llamada Puñeca. El señor Silvestre es un habitante de la zona de Cañaveral, desde hace más de 20 años, él inició vendiendo tintos aquí en inmediaciones del semáforo y luego empezó a trabajar en domicilios, era un señor muy servicial, muy alegre, que se la llevaba muy bien con las mascotas. Super servicial de todos los residentes, el amigo de todas nuestras mascotas. Seres queridos, amigos, allegados y vecinos esperan que se aclaren las causas del siniestro que le quitó la vida a Don Chapo y se tomen las medidas para prevenir accidentes fatales en esta zona por la falta de reductores de velocidad y puentes peatonales.